Citrus Clean no simplemente limpia, Citrus Clean lo limpia. El único detergente con más de 100 formas diferentes para usar. Súper, súper bien. Señores, y hay que darle la bienvenida también a nuestro director musical, el señor Giuseppe Pedrigueli. Buenas noches, Giuseppe. Giuseppe, preséntame a Tarzán. Ay, no tiene el micrófono. No tiene el micrófono. Sí, sí, ya. Ay, 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 ay. Damele volumen, damele volumen, volumen. Damele volumen. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Tenemos aquí con nosotros el más esperado de todos. ¿Quién será? ¿Quién será? El Chacal de Tiene Miedo. Señoras y señores, al león que recoja y que haga sus maletas porque acaba de llegar el más esperado. ¡Tan! Por fin le cambiaron la salsa. Ay, 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 ay. La luna salió temprano. Ay, ay. Las espejas brillarán. Ay, 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 ay. Está bien, ya, 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 ya. Sabemos que tú sabes una tarmanes. Y que tú me trajiste de vos, a mí. Dime. ¿Qué me trajiste ya? Oye, tú no has perdido la costumbre de pedir rebote. Y un chocotante. Saludé a la joven. Oh, ven la bienvenida, muñeco. Hola. Mira, Manny, tú sabes que tú no puedes ir a los United States sin traerla para acá. Muy bienvenido. Mira, trae una primicia para la televisión dominicana. Y él no lo sabía. Señores, para que usted vea que hijo de gato, casa ratón. Aquí en pantalla, en Televisión Nacional. ¡Talzancito! Atiende. Tú no eres el único que sabe de su bailar, señor. Vamos. ¡Talzán! Te van a echar que a su cola ya. ¡Talzán! ¿Qué se sabe de su paso tuyo? Se apelló a su papá. ¡Oye ese cuero como habla! ¡Ay! No, Massa, eso es truco. No se sabe de su paso. No, no. No, 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 mentira Vamos a unos cortos ahorita Cuando arranque No, lo que pasa es que yo no quiero hacer lo que está haciendo ahí Para no apacarlo a él ¿Cómo fue? No quiero apacarlo a él ahora Otro día yo tengo lo mismo Por ahora la distancia a él ¿Tarsal es ese hijo tú? ¿Tarsal? El sábado que viene Este hijo es del gobierno americano Porque Tarsal no lo mantiene Ay Ay, tío, no lo desacredites así Tiene mucho talento Ay, 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 ay ¿Tarsal tú tú sabes ese paso? Eso lo hicimos suave Tú lo hiciste suave Eso fue yo lo hiciste el cruzado ¿Cómo tú me dices ese paso? ¿Qué tal palo? Bueno, chicos, bueno, bueno, bueno Ahí está el hijo de Tarsal Tarsalcito tirando su paso de zarza Señores Vamos rápidamente A lo que es el minuto más esperado De la televisión dominicana Aquí no hay que jugar lotería No Aquí no hay de que Aquello, aquello, aquí no Este es el único programa De la televisión dominicana Oye ¿Arrancamos la Navidad ya? ¿Desde ahora? Sí Anda palca Navidad en De Noche con Manny Llegó Mazá Hoy día con una maleta Cargada de la hija Pero, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, oye, mí Nosotros somos primeros que todo el mundo Y ya comenzamos la Navidad Aquí en De Noche con Manny Tú estás como en la tienda Poniendo la mercancía Retomando el tema Feliz Navidad, Feliz Navidad Retomando el tema Ahí está Citrus Clean Citrus Clean El único limpiador Que le ahorra dinero Que sirve para todo Carro, hogar Demás Son tantas cosas Que nosotras las amamos Bueno, pues Citrus Clean te da la oportunidad Ahora mismo De ganarte 20 millones de dólares En el concurso El Minuto del Gualle Llámanos a los teléfonos En pantalla Desde cualquier parte De la República Dominicana Y mañana Declárate Un hombre Asorbente O una mujer ¿Por qué no? Asorbente Con cuarto Con billete Millones Buenas noches De Noche con Manny Hello Ah, pero la gente No quiere cuarto En este país Señores, llamen Recuérdense De las deudas La pequeña Suiza El público No quiere 20 millones de dólares Va a comprar La bolita de Navidad ¿Eh? Para comprar la bolita de Navidad Tienen que llamar Las cosas de la Navidad Sí No me digas que los teléfonos Están otra vez Eh, 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 eh De vacaciones Acá Qué cosa No, no, no Bueno Ay Vamos a ver A un televidente que nos llame Desde el interior Al 1-809-2001-25 O llámanos Al 809-689-9488 Y gánate 20 millones de dólares A ver por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Doctora ¿Qué hotaría con 20 millones de dólares? Cambiar el marido Como vacaciones Manny, no la caliente Vacaciones por un tiempo Vacaciones por un tiempo Señores, señores, señores Buenas noches de noche con Manny Hello Buenas noches Buenas noches Bueno, parece que tenemos problemas En los teléfonos En la noche de hoy Eh, vamos a hacer Más luego lo que es el minuto De Ah, tenemos llamada Se despertaron Déjame ver quién es Eh Aquí de Villamella De Villamella Sí Villamella City No voy a decir la de Villamella Pero está bien Señora Sí Eh, usted es mayor de edad Sí Ok ¿Cuántos años tiene? 6, 7 ¿Cuánto? 6, 7 Ah, pues usted está joven Con 20 millones de dólares Usted mire, se pone de 15 De 15 El barrio entero la quiere Bueno, pues dame una monedita Y rápidamente Eh, el nombre suyo Altagracia de Jesús Altagracia de Jesús Bueno, doña Altagracia Mire, aquí tenemos El ticket íntegro En todas sus partes Ajá Ok Donde usted puede ganar Casi 20 millones de dólares El único programa En la televisión dominicana Que le puede dar La oportunidad De ganarse 20 millones de dólares Ok Nadie lo dice Pero yo lo digo Bueno Bueno, lo vamos a creer Aquí está Sí, porque usted juega Usted no juega Lotería de 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 Miami No Eh, pero alguna gente sí Y no se la sacan Aquí usted Sin invertir un solo centavo Se puede sacar 20 millones de dólares Cortesía de Siltro Clean Hola El de gente que lo limpia todo Sí Mata la deuda Y que ayuda al medio ambiente Proteja al medio ambiente también Óyeme No debería agarrarte nada Porque yo no necesito chocolates Gracias, gracias Óyeme Lo que traen chocolates En los Estados Unidos Son los pariguayos Que dan el primer viaje Eso quiere decir Que tú estás harto Ya de viajar Bueno, mire Su número Con lo que usted está participando En la noche de hoy Es el 23 Ajá 21 2 19 13 30 Y 20 Mírenlo ahí Ajá Recuerde Recuerde Que si usted se saca Más de 500 dólares Nosotros se los pagamos aquí Más de 1000 dólares Nosotros le damos su ticket Y usted lo cobra En los Estados Unidos ¿Quién no tiene un primo En los Estados Unidos? Todo el mundo casi Ah ¿Usted no va a ser la excepción? No Ay, 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 ay Ay Ay, 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 ay Dinero, dinero Vamos a ver Mira a ver Ella está jugando el 23, 6, 21, 2, 19, 13, 30 y 20 Bueno Bueno Señora Ajá Mire Usted se peló Me pelé Míralo ahí Ay, qué pena Frízaselo ahí rápidamente Para que vea que aquí no hacemos trampa Pero usted puede volver a llamar y participar, ¿eh? Frízalo, frízalo, frízalo ¿Cuál le pongo? Aquí Aquí, frízalo Por favor Enfócame ahí Rápido ahí Para que nos vayan a decir Después que estamos haciendo trucos aquí Trúcamelo Que te quede trucar con el chiquito Ah, pero por Dios Y ese ¿Qué ponche ahí, chicos? A ver, ¿qué es lo que hay? Ahí están los números Están fuera de foco Están fuera de foco Eso no se ve Bueno, señora Usted sabe de corazón Que no la vamos a truquear Un té seguayó en la noche de hoy Pues le vamos a decir A todos nuestros amigos televidentes Que no se muevan de ahí Porque en breve volvemos Con nuestro tema de la noche Las ofilias Ay, 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 ay ¿A ti te gustó eso? ¿Cómo fue? ¿Te gustó eso? ¿Qué pasa? No se muevan Que volvemos con Manny De noche con Manny Internacional La alegría Aquí es que está Vive la revolución Citrus Clean Citrus Clean No simplemente limpia Citrus Clean Lo limpia El único detergente Con más de 100 formas diferentes Para usar Tip 55 El único detergente Existe más